Música Dejemos esa politiquería, esa hipocresía. Con la avalancha de críticas que ha recibido la nueva ley de la DNI, no se sabe si el gobierno está parado en el peso y medio o en el 1.50, pues mientras por un lado llama al consenso para modificarla, por el otro lanza fuego a los opositores. Tal es así que el presidente Luis Abinader ha llamado hipócritas y politiqueros a quienes rechazan el contenido de la pieza y las relacionan con la dina de Chile cuando Augusto Pinochet o las Estapo y las SS de la Alemania de Hitler. Lo que sigue hay muchos comunicadores que están preocupados y es bueno que se aclare. Ahora, hay que dejar la politiquería en cuanto a los políticos, porque esa ley fue aprobada de consenso, fue aprobada por todos los partidos políticos, duró dos años en el Congreso discutiéndose. Entonces, los mismos que lo aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados diciendo que lo aprobaban, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo. En medio del ruido por el rechazo y la obligada búsqueda de consenso, hay que preguntarse en cuál de los escritorios o archivos palaciegos quedó el anterior artículo 11 de la ley 1.24 aprobado por el Congreso por oficialistas honestos y opositores hipócritas. Estamos en la mejor disposición a tomar las recomendaciones que haga la comisión que está trabajando en una probable modificación al proyecto y cuando este venga, tal y como dijo el Senado de la República en el día de ayer, aquí a la Cámara de Diputados nosotros no tendremos mayores inconvenientes. Pero queremos resaltar algunos aspectos que son fundamentales. Primero, este proyecto no es nuevo en el Congreso Nacional, ni se ha festinado. Pero la oposición cree que el gobierno es el único culpable de la aprobación de la ley de Marras y ya ha encaminado pasos para que la iniciativa sea anulada o al menos reformada en el Congreso Nacional. Por lo tanto, nosotros proponemos a todos los legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos que si el interés es resolver el tema, pues muy bien pueden acceder aquí a la Secretaría General a como el legislador, el Pido Valle, quienes habla, hemos firmado este proyecto. También pasen a firmar por Secretaría el proyecto de ley de derogación de la ley 1-24. E invitamos al Presidente de la República a convocar al Congreso Nacional con un único propósito, con el único punto de conocer la derogación de esta ley. Amén de esta iniciativa, empezaron a llover en el Tribunal Constitucional los recursos en contra de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que de acuerdo a varios sectores de la sociedad, vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos. Nos preocupa muchísimo, sobre todo, que el Presidente de la República se autoproclame y se asuma en esta ley como el jefe, el Presidente, el Presidente y es jefe de este nuevo DNI. Sobre todo, estamos inquietos porque no entendemos si él es el jefe, si él lo dirige, si él todo, ¿quién va a investigar al Presidente? ¿El mismo? Esos artículos hablan, por ejemplo, de que todas las empresas por telecomunicaciones, bancos, medios, tienen que entregar todas las informaciones en absoluto que tengan sobre los ciudadanos. Que, por ejemplo, nosotros, si hay un grupo del DNI, del gobierno, lo que sea, que entiende que nosotros representamos un peligro para la nación por estar aquí, nosotros no podemos estar aquí. Que ustedes, como periodistas, hay ciertas noticias, dependiendo de los intereses que ustedes no van a poder decir. En tanto, un sector empresarial duda que dicho proyecto haya sido aprobado con intención de violentar derechos fundamentales de la gente, y otro grupo se mantiene sorprendido. Pero realmente lo que hay que ver cuál fue el proceso, analizar bien, tener en cuenta que son aspectos muy técnicos, repito, del sector privado, no hay mayor incertidumbre ante la pieza legislativa, y vemos con muy buenos ojos que haya un diálogo y que haya una intención de aclarar la cosa. No tenemos la más mínima duda sobre que toda la ley se ha hecho con el mejor interés de poder tener un mejor instrumento para atacar el crimen organizado. Pero yo no tenía ningún conocimiento de que hacía falta los cambios, que parece ser que sí son necesarios para darle legitimidad legal a las funciones de esa institución del Estado. O sea que estaba muy lejos de mi pensamiento que había esas lagunas que había que llenar por el carácter legal o constitucional envuelto en el tema. Se estima que lo que se promulgó en el poder ejecutivo no fue lo que se aprobó en el Congreso Nacional, como si un mago metiera pañuelos en un sombrero y sacara un conejo. Es un adefenso jurídico que Luis Abinader y su gobierno mandó al Congreso Nacional en un día, ya casi terminando el año, el 29 de diciembre, y tomó desapercibido a muchos, eso es lo primero. Y lo segundo es investigar por qué lo que se aprobó en el Congreso y lo que se mandó al Ejecutivo que Luis Abinader promulgó es totalmente diferente. Esa alteración, esa modificación es penal y hay que investigar bien de dónde procedió y quiénes se prestaron para ese tipo de irregularidad. Sin embargo, aunque se culpen unos a otros, lo cierto es que los grandes partidos votaron por la nueva ley que crea la Dirección General de Inteligencia. Del Partido Revolucionario Moderno en el gobierno, 77 diputados votaron a favor de la nueva pieza. Por el opositor partido de la Liberación Dominicana, 28 dieron visto bueno, 2 lo rechazaron y 1 no votó. En el litoral de la fuerza del pueblo, 8 dijeron que sí, nadie se opuso, y 2 se abstuvieron y 8 no asistieron. Pero todos están como Pilatos que se lavó las manos. Para Proceso, Nino Germán Pérez.